Música Durante toda la década de los 90 y a principios de siglo la mayoría de los jugadores lo que le pedían a las marcas es una gota de piel una gota que les provocase sensación con la pelota, un buen ajuste y sobre todo que les armase el pie pero como todos sabemos el calzado de fútbol y las demandas de los futbolistas han ido evolucionando y actualmente lo que la mayoría de los jugadores quieren es una gota ligera sentir máxima ligereza pero tampoco quieren renunciar a perder sensaciones de golpe o sensación de ajuste con esas premisas, buscando satisfacer esas demandas ha nacido la Puma King SL la Puma King SL es una evolución del modelo de Puma King finales actual que lo que hace es aligerar al máximo la gota Puma King sin perder propiedades de tacto con la pelota ni de ajuste ¿Cómo consigue esto Puma? pues básicamente eliminando elementos que lo que hacían era armar el pie pero que no aportaban sensaciones de contacto con la pelota el material principal de la bota sigue siendo piel de canguro es decir, es un material que nos va a dar un toque con la pelota perfecto y que a los dos o tres usos se va a ir adaptando a nuestro pie de tal manera que tengamos una bota completamente personalizada es importante que esta piel de canguro al dar de sí no pierda la forma y acaben formándose holguras para esto Puma en la zona del empeine tanto frontal como lateral la ha introducido numerosas costuras que lo que van a hacer es dar estabilidad a esta piel a partir de aquí empezamos a eliminar elementos que tiene la Puma King normal por un lado la lengüeta, la lengüeta nos servía para proteger nuestro empeine de la presión que le puede hacer el cordaje en este caso eliminamos la lengüeta reversible y lo que hacemos es ponernos una lengüeta ultra ligera que tenga un pequeño engrosamiento en la zona central de esta manera cuando golpeamos la pelota con el empeine toda la fuerza la absorbe esta lengüeta y a nuestro empeine no nos llega apenas ninguna sensación de impacto si nos vamos a la zona del talón también no tenemos pequeñas diferencias aquí tenemos un talón reforzado una pieza extra fija en la bota sobre nuestra talonera en este caso lo que Puma hace directamente es un engrosamiento de la piel de canguro y un pequeño refuerzo plástico interior mucho más clásico pero que conseguimos una pequeña reducción de peso sin sacrificar apenas el ajuste de la bota el tejido interior de la bota también es mucho más ligero sigue adaptándose perfectamente a nuestro pie pero no da esa sensación de armado del pie en la bota otra zona importante de la bota Puma King tradicional es la plantilla la plantilla tiene una pequeña zona de engrosamiento en la zona central que absorbía todos los impactos cuando caíamos sobre el césped si nos vamos a la bota Puma King GSL observaremos que la plantilla es mucho más ligera es una plantilla con unos pequeños orificios para transpirar y que su principal rendimiento es que el jugador no se deslice una vez que apoya el pie sobre esta zona de la bota si nos vamos a la suela si nos encontraremos con la misma suela en ambas botas es decir, es una suela clásica, una suela con tacos cónicos que son los tacos que más se han ven utilizando durante todos los tiempos con un taco central que es quizás el taco más importante de la suela tiene una segunda densidad y es el que va a colaborar a amortiguar un poquito cada uno de los movimientos que hace el jugador de saltos o de arrancadas conseguimos así de esta manera una bota que no pierde ninguna de las sensaciones más clásicas que usa cualquier futbolista y que a la vez sí que nos aporta un extra de ligereza que también va a potenciar nuestra velocidad está claro viene es el Gracias.